Perspectivas en Ecuador para el futuro. Preparado por Michael J. Olaños Deves. 13 de agosto del 2024. Este documento se preparó para que sirva de documento base para intercambiar ideas, validar sugerencias, desarrollar mejores sugerencias y promover la acción hacia el futuro. Lo expuesto es en base a vasta literatura sobre los temas presentados, utilizando respuestas a preguntas específicas a la inteligencia artificial, enfocados en Ecuador. Ecuador, al igual que muchos países en desarrollo, enfrenta un complejo conjunto de desafíos de gestión, que pueden clasificarse en general de la siguiente manera. Gestión económica. Diversificación de la economía, la fuerte dependencia del petróleo y la agricultura ha hecho que Ecuador sea vulnerable a las fluctuaciones de precios. Es fundamental diversificar su economía en sectores como la tecnología, la manufactura y el turismo. Abordar la desigualdad. A pesar del crecimiento económico, persiste la desigualdad de ingresos. Es esencial adoptar políticas encaminadas a reducir la pobreza y crear oportunidades para los grupos marginados. Desarrollo de infraestructura. Las inversiones en transporte, energía y telecomunicaciones son necesarias para apoyar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Gestión de la deuda. Ecuador tiene antecedentes de crisis de deuda. Las estrategias de gestión sostenible de la deuda son fundamentales para evitar la inestabilidad económica. Gestión ambiental. Conservación de la biodiversidad. Ecuador tiene una biodiversidad increíble, pero la deforestación y la pérdida de hábitat plantean amenazas importantes. Se necesitan estrategias de conservación eficaces. Gestión sostenible de recursos. La gestión sostenible del agua, los minerales y otros recursos naturales es esencial para la salud económica y ambiental a largo plazo. Adaptación y mitigación del cambio climático. Ecuador es vulnerable a los impactos del cambio climático. Implementar medidas de adaptación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son prioridades. Gestión social. Educación y desarrollo del capital humano. Mejorar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles es crucial para el futuro del país. Acceso y calidad de la atención sanitaria. Ampliar la cobertura sanitaria y mejorar la calidad de los servicios son esenciales para la salud pública. Seguridad y prevención del delito. Abordar el crimen y la violencia es un desafío importante que requiere una aplicación eficaz de la ley y programas sociales. Derechos indígenas e interculturalidad. Reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y fomentar el diálogo intercultural es importante para la cohesión social. Gobernanza y gestión institucional. Prevención de la corrupción. El fortalecimiento de las instituciones y la promoción de la transparencia son claves para combatir la corrupción. Eficiencia del sector público. Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública es esencial para la prestación de servicios públicos. Descentralización. El fortalecimiento de la gobernanza local y la promoción de la descentralización pueden mejorar la prestación de servicios y la participación democrática. Es importante señalar que estos son desafíos generales y que las necesidades de gestión específicas pueden variar según el sector, la región y otros factores. Un enfoque integral que considere la interconexión de estos desafíos es necesario para el desarrollo sostenible en Ecuador. Si se desea desarrollar un enfoque integral para abordar el desarrollo futuro del Ecuador, se recomendarían las siguientes prioridades. 1. Diversificación de la economía. Reducir la dependencia en el petróleo, explorar e invertir en sectores alternativos como la agricultura, el turismo y la manufactura. Promover las exportaciones, desarrollar productos y servicios de alto valor para los mercados internacionales. Fomentar el espíritu emprendedor, crear un entorno de apoyo para las empresas emergentes y las pequeñas empresas. 2. Desarrollo del capital humano. Invertir en educación, mejorar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles, con especial atención a las disciplinas STEM, siglas que representan, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mejorar la formación vocacional, equipar a la fuerza laboral con habilidades prácticas para el mercado laboral. 3. Mejorar la atención sanitaria, ampliar el acceso a servicios de atención sanitaria asequibles y de calidad. 3. Desarrollo sostenible. Proteger la biodiversidad, conservar los ricos ecosistemas del Ecuador y promover el ecoturismo. Transición a energía limpia, invertir en fuentes de energía renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Agricultura sostenible, promover prácticas que preserven el medio ambiente y garanticen la seguridad alimentaria. 4. Gobernanza y fortalecimiento institucional. Combatir la corrupción, implementar sistemas de gobernanza transparentes y responsables. Fortalecer las instituciones, desarrollar capacidades dentro de los organismos gubernamentales para prestar servicios eficaces. Democracia participativa, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 5. Integración regional. Fortalecer los lazos con los países vecinos, colaborar en comercio, infraestructura y seguridad. Promover la integración en América del Sur, participar activamente en bloques económicos regionales. 6. Inclusión social. Reducir la desigualdad, implementar políticas para abordar la brecha entre ricos y pobres. Empoderar a los grupos marginados, apoyar a las comunidades indígenas, mujeres y personas con discapacidad. Promover la cohesión social, fomentar un sentido de unidad y pertenencia entre todos los ciudadanos. 7. Transformación digital. Ampliar el acceso a Internet, conectar áreas rurales para mejorar la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. Desarrollar habilidades digitales, dotar a la población de alfabetización digital. 8. Aproveche la tecnología para la gobernanza, utilice herramientas digitales para mejorar la prestación de servicios públicos. 9. Al priorizar estas áreas, el Ecuador puede construir una base sólida para un desarrollo sostenible y equitativo. 10. Es esencial adoptar un enfoque holístico que considere las interconexiones entre estas prioridades, creando así un entorno receptivo para promover el desarrollo empresarial en Ecuador. 11. Para introducir de manera eficaz los servicios de apoyo al desarrollo empresarial y gestión en Ecuador, dicho apoyo debe adoptar un enfoque localizado, colaborativo y orientado al impacto, o sea, a resultados. Estrategias clave. 1. Comprensión profunda del contexto local. Sensibilidad cultural. Demostrar una comprensión profunda de la cultura, las prácticas comerciales y los desafíos ecuatorianos. 2. Investigación de mercado. 3. Realizar una investigación exhaustiva sobre el panorama empresarial local, incluidas las tendencias, los desafíos y las oportunidades de la industria. 4. Análisis de las partes interesadas. 5. Identificar a las partes interesadas clave en el ecosistema empresarial y construir relaciones con ellas. 2. Asociación y colaboración. 3. Asociaciones locales. 4. Colaborar con organizaciones locales, universidades y agencias gubernamentales para generar confianza y credibilidad. 5. Empresas conjuntas. 5. Considere formar asociaciones con empresas locales para ofrecer servicios de apoyo conjuntos. 6. Transferencia de conocimiento. 7. Compartir experiencia y mejores prácticas con profesionales locales a través de capacitaciones y talleres. 7. Centrarse en el impacto y los resultados. 8. Resultados mensurables. 9. Definir claramente los resultados esperados de los proyectos de apoyo y realizar un seguimiento del progreso. 9. Estudios de casos. 10. Desarrollar estudios de casos que muestren proyectos exitosos y su impacto en las empresas. 10. Responsabilidad social. 11. Demostrar un compromiso con la responsabilidad social y ambiental. 11. Soluciones a la medida. 12. Enfoque personalizado. 12. Ofrecer soluciones personalizadas que atiendan las necesidades específicas de las empresas ecuatorianas. 13. Flexibilidad. 14. Ser adaptable a las circunstancias cambiantes y a los requisitos del cliente. 15. Implementación práctica. 15. Proporcionar herramientas y estrategias prácticas que puedan implementarse fácilmente. 15. Comunicación eficaz. 16. Comunicar la propuesta de valor de los servicios de apoyo en términos claros y comprensibles. 17. Capacidades lingüísticas. 17. Demostrar fluidez en español y otros idiomas de importancia para facilitar una comunicación efectiva. 18. Markering digital. 19. Utilice canales digitales para llegar a un público más amplio y desarrollar presencia en línea. 20. Recomendaciones específicas. 21. Empezar con proyectos piloto. 22. Implementar proyectos a pequeña escala para demostrar el valor de los servicios de apoyo y construir un historial. 22. Ofrecer paquetes asequibles. 23. Desarrollar opciones de precios flexibles para satisfacer diferentes tamaños y presupuestos de empresas. 24. Proporcionar apoyo continuo. 25. Ofrecer apoyo posterior al apoyo inicial para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto. 26. Aprovechar la tecnología. 27. Utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia y optimizar la prestación de servicios. 27. Siguiendo estas recomendaciones, una intervención puede construir una reputación sólida, fomentar relaciones a largo plazo y contribuir al crecimiento y desarrollo de las empresas ecuatorianas. 28. Con una mejor comprensión del marco regulatorio para el emprendimiento juvenil, nos centraremos únicamente en el entorno regulatorio para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. 29. Por lo tanto, exploremos posibles estrategias regulatorias para fomentar este objetivo. 30. Centrando la estrategia. 31. Educación y formación. Mejorar normativas relacionadas con la educación empresarial en escuelas, programas de formación profesional o universitarios. 32. Formación y funcionamiento de empresas. Simplificar reglamentos que regulan el registro de empresas, el otorgamiento de licencias y los procedimientos operativos para jóvenes empresarios. 32. Financiación. Propiciar regulaciones relacionadas con el acceso al capital, crowdfunding o incentivos fiscales para empresas jóvenes. 33. Propiedad intelectual. Simplificar normativas que protegen los derechos de propiedad intelectual de los jóvenes innovadores. 34. Trabajo y empleo. Revisar normativas sobre prácticas de contratación, horas de trabajo y contratos de trabajo para jóvenes emprendedores. 35. Considerando que Ecuador muestra una alta tasa de desempleo dentro de la población más joven, más del 7%, casi el doble de la tasa de desempleo general, profundicemos en regulaciones laborales y de empleo para jóvenes emprendedores. 36. Al centrarse en las regulaciones laborales y de empleo como una excelente opción para fomentar el emprendimiento juvenil, se pueden explorar algunas áreas clave en las que los ajustes regulatorios pueden alentar a los jóvenes a iniciar sus propios negocios. 37. Áreas clave para consideración regulatoria. 1. Exenciones de salario mínimo y horas extras. 7. Considerar exenciones flexibles de salario mínimo o de horas extras para jóvenes empresarios, especialmente para aquellos que operan microempresas. 8. Explorar sistemas salariales escalonados según el tamaño de la empresa, los ingresos o la cantidad de empleados. 2. Leyes sobre trabajo infantil. Revisar y potencialmente flexibilizar las leyes sobre trabajo de menores para menores que participan en actividades empresariales. 3. Establecer pautas claras para entornos de trabajo seguros y apropiados para la edad de los jóvenes emprendedores. 3. Horas de trabajo y horas extras. 4. Proporcionar flexibilidad en las regulaciones del horario laboral para los jóvenes emprendedores, especialmente para aquellos que operan negocios en línea o de forma remota. 5. Considerar opciones laborales alternativas, como pasantías o aprendizajes. 4. Contratos de trabajo y terminación. Simplificar las leyes contractuales para los jóvenes emprendedores, en particular para trabajos a corto plazo o basados en proyectos. Proporcionar pautas claras y simples para los procedimientos de terminación para proteger tanto al empresario como a los empleados. 5. Seguridad social y beneficios. Ofrecer contribuciones a la seguridad social simplificadas o reducidas para los jóvenes emprendedores. Explorar opciones para brindar beneficios esenciales como seguro de salud a costos reducidos. 6. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, SST. Crear directrices de SST personalizadas para pequeñas empresas gestionadas por jóvenes. Proporcionar recursos educativos sobre seguridad y salud en el trabajo. 7. Resolución de disputas. 8. Establecer mecanismos accesibles y asequibles de resolución de disputas para cuestiones laborales que involucren a jóvenes emprendedores. 9. Beneficios potenciales de los ajustes regulatorios. 10. Reducción de barreras de entrada. Simplificar las regulaciones laborales puede facilitar que los jóvenes inicien y hagan crecer sus negocios. 11. Aumento de la creación de empleo. Al fomentar el espíritu emprendedor, se pueden crear más oportunidades de empleo para los jóvenes y otras personas. 12. Crecimiento económico. Apoyar a los jóvenes emprendedores puede contribuir al desarrollo económico general. 13. Innovación y creatividad. Las regulaciones laborales flexibles pueden incentivar la experimentación y la innovación entre los jóvenes emprendedores. 14. También es importante tener en cuenta los posibles efectos negativos de los cambios regulatorios, como la explotación o las prácticas laborales injustas. 15. Es esencial lograr un equilibrio entre el apoyo a los jóvenes emprendedores y la protección de los derechos de los trabajadores. 16. Teniendo en cuenta todos los puntos de enfoque anteriores, intentemos proporcionar una estrategia con el objetivo de ser una empresa emergente cada vez más exitosa, 17. Teniendo en cuenta los siguientes factores críticos de éxito. 1. Explotar eficazmente las ventajas competitivas decisivas en los mercados con potencial de crecimiento. 2. Mayor productividad en la explotación de los recursos empresariales. 3. Mantener la posición financiera para acceder oportunamente a los recursos para oportunidades de crecimiento y mejora. Y 4. Alinear y sincronizar las expectativas de las partes interesadas con los objetivos estratégicos del negocio. 4. Para ello, se recomienda que primero se desarrolle una visión para el negocio o empresa emergente. 5. Una visión viable, estrategia y tácticas para una empresa emergente. 6. Entendiendo la visión viable. 7. La visión viable de Goldratt ofrece un marco poderoso para transformar una empresa. Su objetivo es lograr una utilidad neta igual a las ventas totales actuales en un plazo de cuatro años. Para las empresas en marcha, esto se traduce en duplicar la rentabilidad manteniendo los ingresos actuales. Mientras que para una empresa emergente es necesario considerarla desde el punto de vista de la penetración potencial en el mercado para estimar la rentabilidad. Componentes clave de una visión viable para una empresa emergente. 1. Competencias básicas. Identificar las habilidades y conocimientos únicos que distinguirán a la empresa. Concentrarse en las áreas en las que se tendrá una ventaja competitiva, o mejor, una ventaja competitiva decisiva. 2. Mercado objetivo. Definir el perfil del cliente ideal. Comprender las necesidades y desafíos específicos del cliente ideal. 3. Propuesta de valor. Expresar claramente el valor único que se aportará a los clientes. Cuantificar el retorno de la inversión, ROI, para dichos clientes. 4. Excelencia operacional. Optimizar los procesos y gestión de proyectos. Mejorar la asignación y utilización de recursos. Mejorar la gestión del conocimiento. 5. Rendimiento financiero. Aumentar los ingresos mediante ventas adicionales, upselling, y cruzadas, cross-selling. Mejore los márgenes de beneficio reduciendo costes y aumentando la productividad. Mejorar la gestión del flujo de caja. Desarrollo de un proceso continuo de mejora. 1. Identificar la restricción. Determinar el factor que limita el crecimiento de la empresa. Las limitaciones comunes en las empresas emergentes incluyen la adquisición de talento, la capacidad del proyecto, emprendimiento, o la cartera de ventas. 2. Explotar la restricción. Concentrarse en maximizar la producción a partir de la restricción. 3. Subordinar todo lo demás. Alinear otros departamentos y esfuerzos para apoyar mayor flujo en la restricción. Por ejemplo, si la capacidad del proyecto es la limitación, optimice la asignación de recursos y mejore los procesos de gestión del proyecto. 4. Elevar la restricción. Aumentar la capacidad de, o en, la restricción. Si la adquisición de talento es la limitación, considere asociaciones con universidades o instituciones de capacitación. 5. Repetir. Monitorear continuamente el rendimiento e identificar posibles nuevas limitaciones. Cuando una limitación deje de serlo, o sea que cambie, volver al paso 1. Tácticas de implementación. Utilizar árboles de estrategia y tácticas para desarrollar una representación visual de la visión viable, dividiendo los objetivos en pasos viables. 6. Aplicar tambor amortiguador cuerda. 7. DBR implementar un sistema de programación de producción o transformación para optimizar la utilización de recursos y mejorar las entregas del proyecto. 8. Gestionar proyectos con cadena crítica, para reducir la duración de proyectos y aumentar las entregas a tiempo. 9. Implementar la contabilidad del Troutput. Concéntrese en aumentar el rendimiento, ingresos, mientras reduce el inventario, trabajo en curso y los gastos operativos. 10. Desafíos y consideraciones. 10. Cambio cultural. Implementar una visión viable requiere un cambio cultural significativo. 11. Resistencia al cambio. Superar la resistencia de los empleados que pueden sentirse cómodos con el status quo, o de los nuevos empleados que llegan con preferencias conflictivas a la estrategia del negocio. 12. Datos y métricas. Disponer de datos precisos sobre lo que es importante medir es esencial para identificar limitaciones y medir el progreso. 13. Jamás medir por medir sin que ello sea de utilidad. 14. Al seguir estos pasos y aprovechar el poder del paradigma de la TOC, una empresa emergente puede lograr una visión viable e impulsar un crecimiento y una rentabilidad sostenidos. 15. De la intención a la materialización. El enfoque TLS Blue. 16. Observación. TLS Blue es una marca registrada y corresponde a una metodología del Centro Internacional para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial. 17. Las referencias correspondientes a TLS Blue fue también generado con Inteligencia Artificial. 18. Se trata de un enfoque fascinante que combina varias metodologías poderosas. 19. Procura una estrategia del Océano Azul. Se centra en crear nuevos espacios de mercado y romper con la competencia. 20. Integra la metodología LEAN, que enfatiza la eficiencia y la reducción de desperdicios. 21. Integra las herramientas de C-Sigma, para mejorar la calidad de procesos y reducir los defectos. 22. Integrando LEAN y C-Sigma en la teoría de las restricciones, T-O-C como paradigma holístico que identifica y explota o supera cuellos de botella para optimizar con agilidad el rendimiento de todo el sistema. 23. ¿Cómo funciona TLS Blue? 24. Al integrar estos enfoques, TLS Blue tiene algunos objetivos, como 25. Identificar oportunidades de mercado sin explotar, utilizando la estrategia del Océano Azul para descubrir espacios de mercado nuevos e indisputables. 26. Optimizar la eficiencia operativa, aplicar principios de T-O-C y LEAN para optimizar procesos y eliminar desperdicios. 27. Mejorar la calidad de procesos críticos, con la focalización de T-O-C, aprovechar C-Sigma para mejorar la calidad y la consistencia de productos o servicios. 28. Superar las limitaciones organizacionales, utilizar T-O-C para identificar y abordar los cuellos de botella que obstaculizan el crecimiento. 29. Beneficios potenciales de TLS Blue. 30. Mayor rentabilidad, creando nuevos espacios de mercados y mejorando la eficiencia operativa. 31. Mayor satisfacción del cliente, a través de productos o servicios de mayor calidad que aborda necesidades reales de clientes. 32. Tiempo de comercialización más rápido, agilizando procesos y explotando o superando cuellos de botella. 33. Ventaja competitiva decisiva sostenible, construyendo una posición de mercado única e indisputable. 34. Una desventaja de la estrategia del Océano Azul, de acuerdo a las publicaciones, es que solamente analiza lo que otros han hecho en retrospectiva, pero no ofrece una metodología para hacerlo realidad. 35. La metodología TLS Blue apunta a convertirse en la metodología para materializar la estrategia del Océano Azul. 35. La integración del EAN y CIS-Segma en la T-O-C mediante TLS Blue puede ofrecer una ventaja significativa. 36. Exploremos un poco más. 37. TLS Blue como modelo potencial. 38. TLS Blue tiene el potencial de convertirse en la metodología para ejecutar la estrategia del Océano Azul. 39. A continuación, le indicamos cómo. 39. Identificando el Océano Azul, el mapeo del flujo de valor del EAN puede ayudar a identificar actividades que no agregan valor y crear posibles nuevos espacios de mercado. 40. Creando el Océano Azul, las herramientas de resolución de problemas de la T-O-C y CIS-Segma se pueden utilizar para desarrollar soluciones innovadoras y diferenciarse de la competencia. 41. Ejecutando el Océano Azul, el enfoque paradigmático de la T-O-C en las restricciones puede garantizar una asignación eficiente de recursos y superar obstáculos en la implementación de la nueva estrategia. 42. Además, al abordar la naturaleza retrospectiva de las publicaciones de la estrategia del Océano Azul, TLS Blue puede abordar esta limitación al 43. Identificar proactivamente las necesidades reales del cliente, el enfoque centrado en el cliente de la T-O-C y LEAN puede ayudar a descubrir necesidades no satisfechas y necesidades no aún reconocidas. 44. Prototipado rápido, el diseño de CIS-Segma, DFSS, con cadena crítica se puede utilizar para desarrollar y probar rápidamente nuevos productos o servicios. 45. Operaciones flexibles, el enfoque de T-O-C en cuanto a adaptabilidad puede permitir ajustes rápidos a la estrategia en función de la retroalimentación del mercado. 46. En esencia, TLS Blue ofrece un enfoque estructurado para crear y sostener un Océano Azul, combinando el pensamiento estratégico con la excelencia operativa, y ofrece una hoja de ruta práctica para las empresas que buscan desmarcarse de la competencia. 47. Y no es eso lo que toda nueva empresa sueña con lograr. 48. Analicemos TLS Blue con mayor profundidad por tipo de industria. 49. TLS Blue en acción, ejemplos específicos por industria. 50. Industria de la salud. 51. El sector salud evoluciona así y está en condiciones de sufrir una transformación. 51. El enfoque de TLS Blue revoluciona la atención al paciente al identificar el Océano Azul, cambiando el enfoque del tratamiento de enfermedades a la atención preventiva y el bienestar. 52. Implementar técnicas LEAN, agilizando los procesos de admisión de pacientes, reducción en los tiempos de espera y eliminación del papeleo innecesario. 53. Mejorar calidad con CIS-Segma, mejorando la precisión del diagnóstico, la seguridad del paciente y la adherencia a las prescripciones médicas. 54. Gestionar holísticamente con TOC, identificando cuellos de botella en el flujo de pacientes, como los tiempos de espera en la sala de emergencias, o la programación de citas, o las permanencias innecesarias esperando atención de especialistas una vez admitido. 55. Industria de la educación. 56. La educación se beneficia significativamente de un enfoque TLS Blue. 56. Pensamiento crítico de TOC, desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación de los estudiantes. 57. Identificar el Océano Azul, creando experiencias de aprendizaje personalizadas que satisfagan las necesidades individuales de los estudiantes. 58. Implementar técnicas LEAN, optimizando la asignación de recursos, reduciendo las cargas administrativas de los estudiantes. 58. Mejorar calidad con CIS-Segma, mejorando los resultados de los estudiantes y las tasas de graduación a través de la toma de decisiones basada en datos. 59. Gestión holística con TOC, identificando cuellos de botella en el proceso de aprendizaje, como acceso limitado a la tecnología o aulas superpobladas. 59. Industria manufacturera. 60. La fabricación o manufactura es un sector tradicional que se beneficia de TLS Blue. 61. Identificar el Océano Azul, desarrollando productos sostenibles y respetuosos con el entorno. 62. Implementar técnicas LEAN, reduciendo el desperdicio, mejorando la eficiencia de la producción y acortando los plazos de entrega. 62. Mejorar calidad con CIS-Segma, mejorando la confiabilidad del producto o servicio y reduciendo los defectos. 63. Gestión holística con TOC, identificando cuellos de botella en la producción, como averías de equipos o escasez de materiales, y manteniendo una perspectiva sistémica, holística, del sistema. 63. Industria tecnológica. 64. Incluso la industria tecnológica se beneficia de TLS Blue. 64. Identificar el Océano Azul, creando productos y servicios innovadores que abordan necesidades no satisfechas y las no aún reconocidas de los clientes. 64. Implementar técnicas LEAN, optimizando los procesos de desarrollo de software, reduciendo el tiempo de comercialización y mejorando la calidad de los productos. 65. Mejorar calidad con CIS-Segma, mejorando la confiabilidad del software y la experiencia del usuario. 66. Gestión holística con TOC, identificando cuellos de botella en el ciclo de vida del desarrollo de software, como restricciones de recursos o dependencias complejas. 66. Ahora, profundicemos en una estrategia del Océano Azul más significativa, elevando la perspectiva para todo un país, como Ecuador. 67. Un Océano Azul integral para Ecuador, más allá del turismo y hacia una economía diversificada. 68. Si bien el turismo puede contribuir significativamente a la economía de Ecuador, es esencial diversificarlo para lograr la sostenibilidad a largo plazo. 69. Exploremos una estrategia más amplia del Océano Azul. 69. Aprovechamiento de los recursos naturales. 69. Agricultura y producción alimentaria sostenibles. 69. Centrarse en cultivos orgánicos y de alto valor, por ejemplo, cacao, café, frutas exóticas. 69. Desarrollar industrias de alimentos procesados, agregando valor para el consumo nacional y para la exportación. 70. Invertir en tecnología e investigación agrícola. 71. Biofarmacéuticos y biotecnología. 72. Aprovechar la biodiversidad del Ecuador para el descubrimiento y desarrollo de fármacos. 72. Crear incentivos para la investigación y el desarrollo en este sector. 73. Establecer alianzas con compañías farmacéuticas globales. 74. Energía renovable. 74. Explotar los abundantes recursos hidroeléctricos, solares y eólicos de Ecuador. 75. Desarrollar una industria nacional de energía renovable. 75. Lograr la autosuficiencia energética y exportar energía limpia a países vecinos. 76. Fomentando la innovación y el emprendimiento. 76. Centros tecnológicos. 77. Crear parques tecnológicos e incubadoras. 77. Invertir en educación y formación en Campos STEM, 78. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 78. Atraer inversión extranjera en nuevos emprendimientos tecnológicos. 79. Economía basada en el conocimiento. 79. Desarrollar un ecosistema fuerte de investigación y desarrollo. 79. Apoyar la protección de la propiedad intelectual. 80. Fomentar la colaboración entre la academia y la industria. 80. Construyendo una base sólida. 80. Desarrollo de infraestructura. 80. Invertir en infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. 81. Mejorar la logística y la eficiencia de la cadena de suministro. 82. Educación y capital humano. 82. Priorizar la educación y la formación profesional. 83. Incorporar el desarrollo del pensamiento crítico. 84. Desarrollar una fuerza laboral calificada para apoyar la nueva economía. 85. Gobernanza e instituciones. 82. Fortalecer las instituciones y reducir, o si posible eliminar, la corrupción. 83. Crear un entorno favorable para los negocios y nuevos emprendimientos. 84. Al centrarse en estas áreas, Ecuador puede construir una economía más resiliente y diversificada, 85. Reduciendo la dependencia de factores externos y creando prosperidad a largo plazo. 85. Pero, seamos francos, todo lo anterior tiende a depender de tener una economía basada en el conocimiento o, 85. Como mínimo, una mentalidad basada en el conocimiento. 86. Construyendo una economía basada en el conocimiento en Ecuador. 87. Lo fundamental es, la educación e investigación, una economía basada en el conocimiento depende de una sólida base educativa. 88. Ecuador debe priorizar. 89. Acceso universal a una educación de calidad. 89. Garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de alta calidad desde la primera infancia hasta la educación superior. 89. Enfoque STEM, enfatizar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y el pensamiento crítico para construir una fuerza laboral calificada. 89. Aprendizaje permanente, promover la educación continua y el desarrollo de habilidades para adaptarse a los mercados laborales en evolución. 90. Inculcando el deseo de aprender como imperativo para ello. 90. Investigación y desarrollo, invertir en infraestructura de investigación e incentivar la colaboración en materia de investigación entre la academia y la industria. 91. Con el deseo de aprender se propicia también la curiosidad y la experimentación para innovar. 91. Fomentando la innovación y el emprendimiento, para estimular la innovación, Ecuador necesita 91. Crear un entorno propicio, reducir los obstáculos burocráticos para las empresas emergentes y las pequeñas empresas. 92. Protección efectiva de la propiedad intelectual, fortalecer las leyes de propiedad intelectual para proteger la innovación y fomentar la inversión. 93. Parques tecnológicos e incubadoras, establecer estos espacios para nutrir los emprendimientos emergentes y facilitar la transferencia de conocimiento. 94. Capital de Riesgo e Inversión Ángel, desarrollar un ecosistema de inversión sólido para apoyar a las empresas en etapa inicial, atrayendo capital ángel y de riesgo. 94. Infraestructura digital, invertir en internet de alta velocidad e infraestructura digital para facilitar la innovación a nivel nacional. 95. Aprovechar el talento y el conocimiento, para maximizar el impacto de su base de conocimientos, Ecuador debería. 96. Iniciativas para recuperar cerebros, atraer a ecuatorianos con experiencia para que regresen y contribuyan al desarrollo del país, hay muchos dispersos en el mundo. 96. Plataformas de intercambio de conocimientos, facilitar el intercambio de conocimientos entre diferentes sectores y regiones. 97. Innovación abierta, fomentar la colaboración entre las empresas, el mundo académico y el gobierno. 97. Desarrollo de habilidades digitales, equipar a la fuerza laboral con alfabetización y habilidades digitales. 98. Desafíos y oportunidades. 98. La construcción de una economía basada en el conocimiento en Ecuador presenta tanto desafíos como grandes oportunidades. 99. Algunos desafíos. 99. Fuga de cerebros. 99. Inversión limitada en investigación y desarrollo. 99. Infraestructura inadecuada. 99. Inestabilidad política, quizás el mayor desafío. 99. Oportunidades. 99. Abundantes recursos naturales como base para la innovación. 99. Una población joven y en crecimiento. 99. Creciente demanda mundial de soluciones sostenibles. 99. Potencial de liderazgo regional en áreas de conocimiento específicas. 99. Un caso de estudio es la ciudad del conocimiento de Yachai, ¿es un éxito o un fracaso? ¿Y, por qué? 99. Observación, la información despegada sobre Yachai no se encuentra actualizada en la web, por lo que no fue posible proporcionar logros que permitan evaluar sus impactos. 99. La ciudad del conocimiento Yachai de Ecuador fue un ejemplo prometedor de los esfuerzos por construir una economía basada en el conocimiento. 99. Al centrarse en la investigación, la innovación y la tecnología, Yachai puede y debe fortalecerse para que sirva como catalizador de una transformación económica más amplia. 99. Si bien el proyecto ha enfrentado muchos desafíos, representa un paso audaz hacia el objetivo de Ecuador para convertirse en una economía basada en el conocimiento. 99. Con una planificación y ejecución adecuadas, Yachai tiene el potencial de convertirse en un importante motor de crecimiento y desarrollo. 99. Hasta el momento, sigue siendo un proyecto con gran potencial y un impacto modesto. 99. Para cualquier aclaración o interés en explorar más, o si desea el escrito en PDF de lo anterior narrado, contácteme a www.mbolañosd.cice.net 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 Gracias.